Música Me dirá Música Música Y será De mi lado Yo la vi Música Música La había perdido Música Sus ojos me gritaban Que la amaba Como hace mucho que lo hace Conmigo Me miran con pena Porque sabe Que caminó locamente Como ayer Me cuento aquella luna Entre sus cuartos El viento acariciando en la cara Cuando el amor bendice, este está junto Y ahora los sueños no se van a escuchar Quizás sí, quizás no, si me lo vienes tú Escribe en mí, quizás sí, quizás no, si me lo vienes tú Ay, no me importa que lo vienes tú Olvidaré, llámame, 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 llámame Si lo vienes tú Mucha idea de mamá, lo memoria, mamacita Chita, 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 chita Latina, chula Yo dice Oh man, Dios mío Estoy robando Tú eres mi vida